Ya que me has dicho, te quiero con el alma Y que olvidarte de mí nunca podrás Amor mío, en nombre de este Dios Te promete que te ama, no de traudarte, no Amor mío, en nombre de este Dios Te promete que te ama, no de traudarte, no Incomparable amor de Joder, con invaluable decisión Y una pasión ardiente, vaya en mi pecho, porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres?